Hola, para hablaros de las zapatillas Norface. Esta es la antigua zapatilla Norface, una zapatilla bastante robusta. Yo no la utilizaba para correr porque es bastante rígida y bastante pesada. El problema de la suela sigue siendo el mismo, el desgaste es bastante alto. Vamos a hablar de la zapatilla que hemos estado probando, que es esta nueva zapatilla Norface. Aquí ya han conseguido ponerse a la altura de todas las demás marcas de Trail. Una zapatilla mucho más ligera. Estamos hablando que por el par, la diferencia con el antiguo modelo es de 155 gramos, que es mucho, en el número 47 que es el que utilizo yo. Lo que pasa es que tienen otro problema, que no es que tengan estas bambas, sino que tienen la mayoría de las bambas de Trail, que el desgaste de la suela es muy alto, es demasiado abrasivo. Consecuentemente lo que terminas gastando la suela y lo que es la zapatilla en sí queda bastante nueva. Un aspecto que yo creo que sabe mostrar en todas las marcas de zapatillas de Trail, aparte de la ligereza que es muy buena, es la durabilidad de mi tacón. Las desgasto mucho en la parte del tacón, sobre todo cuando se entra en bajada, pues entro bastante de talón y las desgasto. No tienen demasiados kilómetros y el desgaste es bastante importante. Yo creo que lo que habrían de intentar hacer todas las zapatillas de hoy en día de Trail es endurecer un poco. Incluso en las zapatillas de asfalto meduran más que las de montaña y es que están destinadas para otro tipo de terreno. Realmente ahora sí que tienen una zapatilla para correr, pero que se ha de mejorar lo que es el tema de la durabilidad.